www.achiras.net.es, el portal de Girón. Inversiones en instituciones educativas. Bueno, nosotros como Ministerio de Educación este año decidimos priorizar las inversiones y entendimos desde el principio de la administración que había muchas necesidades rezagadas durante muchos años. Es decir, solo para darle un ejemplo, la provincia de la ZOE tiene un total de 628 unidades educativas públicas y eso implica, digamos, que los pocos o muchos recursos que uno dispone tiene que saberlos distribuir para poder garantizar educación con condiciones de calidad y de dignidad. Lo que hemos hecho es repartir y desconcentrar el presupuesto para que cada distrito autónomamente maneje, levante sus necesidades prioritarias e invierta. En este momento, por darles un ejemplo, nosotros estamos cerrando un año con inversión de 15 millones y medio de dólares solo en mantenimiento de infraestructura en las tres provincias. En la provincia de la ZOE es un presupuesto de 6.700.000 y en el distrito fundamentalmente es un presupuesto superior a los 600.000 dólares que nos ha alcanzado para intervenir solo aquí en los tres cantones de este distrito, un total de 121 unidades educativas, entre ellas escuelas pequeñitas, uni y bidocentes. Legalización de predios escolares. Además, hemos cooperado con el municipio, por ejemplo, en la legalización de predios que estaban a nombre del municipio, lo cual impedía que nosotros como ministerio investamos por un tema de contraloría, que no nos permite investir en predios que no son de nuestra titularidad. Con eso, nosotros ya como ministerio podemos presupuestar e intervenir en estas unidades educativas también. Escuelas pequeñas versus escuelas del milenio que no se edificaron en Girón. Sí, ahí creo que se ha generado una serie de cortinas atrás de las unidades del milenio. Una unidad del milenio no deja de ser importante, es importante. Nosotros, de hecho, en este gobierno vamos a inaugurar, sin embargo, digamos, estas unidades del milenio en su conjunto, aquellas hechas en la administración anterior y en esta, atienden apenas al 9% de la población estudiantil. Es decir, que el otro 91% está educándose en esas cientos de escuelas, en el caso de las OEI 628, y eso implica que uno tiene que tener una mirada horizontal y democrática. Y hay que invertir en todas, absolutamente todas, valorizando las inversiones. Por lo tanto, hay que priorizar. Si esos 15 millones yo hubiese hecho tres unidades del milenio, porque eso es lo que en promedio nos hubiese alcanzado, significaba nuevamente postergar esas 628 escuelas de la provincia de la OEI. Y eso, digamos, nosotros no nos podemos permitir como país, con unas necesidades tan grandes y con unos recursos tan limitados, no se trata de tener mucho dinero, sino se trata de saber focalizar, enfocar adecuadamente esos recursos públicos. Directores y rectores sin nombramiento fijo. Digamos, ahí hay unas dos particularidades. Una es, no todas las unidades educativas tienen una partida para directivo que se accede mediante concurso. Esto implica una remuneración un poco más alta a la que tiene el docente, según la categoría que sea. En las unidades educativas, donde no existen las partidas, se logra hacer la figura de encargo, pero no es un encargo, digamos, informal, sino es un encargo establecido por un periodo determinado, que le permita tener, digamos, estabilidad a las unidades educativas. Lo que estamos haciendo en este momento es, a través de las auditorías educativas que hicimos, estamos haciendo cambios en todas aquellas unidades educativas que no han logrado los mínimos puntajes de estándares educativos, y procediendo a hacer cambios de directivos por unos periodos mínimamente de dos años para que exista estabilidad y nosotros podamos tener, digamos, un proceso educativo adecuado.